Ayer compartíamos, todos somos hijos de Dios, pero ser hijo de Dios nace en una familia. Por tanto, la familia escuela de afectividad. ¿Qué tipo de familia eres? Se conoce la importancia de los padres y de la familia en cada persona y su influencia es muy grande. Cada persona es la relación que lleva con sus padres. Las familias influyen en cada ser humano, para bien o para mal. Los padres educan o mal o educan en los aspectos más importantes de la vida y de la personalidad de cada quien. Se puede hablar, desde este punto de vista, tres aspectos, pautas o estilos de crianza que nosotros hemos recibido. La primera, la autoritaria. En este caso, los padres no expresan afecto a los hijos. A la vez, les exigen obediencia absoluta, comunicación aceptable. Su relación a través de elevado control, un escaso vínculo y una obediencia no abierta al diálogo. La segunda es la permisiva. No ejercen ningún control a los hijos. Hay un nivel de exigencia muy bajo a los hijos. Suelen ser muy afectuosos. Le permiten casi todo a sus hijos. La participativa. Elevado control y exigencia. Afecto y comunicación. Los hijos suelen sentirse seguros y son autónomos. Se sienten exigentes, pero son, exigiéndose en ellos mismos. Es así que el vínculo afectivo singular se establece entre los padres y cada uno de sus hijos, en el lugar donde se acunan los primeros sentimientos del niño. De tantos frutos que depende la afectividad, es la relación de una comunicación de que sus padres tienen con sus hijos. En definitiva, no podemos cambiar nuestra herencia genética, ni nuestra educación hasta el día de hoy. Pero sí podemos pensar en el presente y en el futuro con una gran confianza, siendo agradecidos con la educación de nuestros padres, de una capacidad de transformación del hombre, a través de la formación del esfuerzo personal y de la gracia de Dios. Lo esperamos mañana con el siguiente video, que nos ayudará sobre la educación de los hijos. Que el Señor les bendiga.